Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Francisco Francisco, por ahí vivo con algo tan importante que tiene que ver con el deporte que tiene que ver en este caso con el ciclismo y que tiene que ver con una participación a nivel nacional Sí, el pasado fin de semana estuvimos en Bariloche compitiendo por la última fecha del campeonato nacional de Enduro y la primera de lo que fue el Enduro World Series Continental que es la serie continental del Mundial de Enduro Sí, la verdad que la experiencia es increíble y bueno, participar a ese nivel sumó un montón y aprendemos un montón Bien, y además con un buen podio, ¿no? Sí, en lo que fue el Continental quedamos un poco atrás porque bueno, el nivel es muy alto pero sumamos los puntos necesarios para el nacional y eso nos dio o nos facilitó llegar a ser campeón argentino ¿Cómo es estar en la competencia del ciclismo a este nivel? Mira, es bastante complejo se tienen que dar muchas cosas primero, mucho tiempo de entrenamiento y segundo, la posibilidad de viajar nosotros estamos en una zona que no nos facilita el entrenamiento en cuanto a la montaña así que viajar a entrenar, eso es lo más sacrificado de todo y bueno, después de tener una bici acorde tener unas protecciones acorde es todo acorde a la disciplina, digamos es bastante sacrificado, bastante duro Sacrificado en todo aspecto, ¿no? porque también hay que sumar el hecho económico teniendo en cuenta por ahí ¿cómo lo manejan ustedes? ¿todo corre por cuenta de ustedes? ¿reciben alguna ayuda? Sí, por ahora es todo a cuenta nuestra la ayuda principal es Bicicleta Foica que son mis viejos y después de parte de Escota Argentina también tenemos un gran apoyo en cuanto a lo que es la bicicleta que nos facilitaron la bici nueva para poder correr esta temporada ¿Cómo estás? Más allá que podemos hablar de distintas ramas del ciclismo, de distintas actividades ¿cómo estás viendo el ciclismo? Precisamente en un año se nota mucho ¿pero cómo lo ven ustedes? Mira, el ciclismo, como ciclismo en sí está creciendo un montón es una disciplina que se está viendo crecer un montón en todos sus aspectos tanto mountain bike como ruta acá en la ciudad tuvimos carreras de las dos disciplinas en el mismo año y bueno, después en general mi disciplina que es el enduro es una disciplina que es nueva que combina un poco de todo algo del cross country como es el pedaleo pero también del down hill o del descenso como son los circuitos que suman tiempo es un mix de todo Hablamos un poco de lo que tiene que ver con la competencia un poco lo que significa por ahí presentarse en una competencia ¿cómo nace todo eso? digo, en tu caso Sí, este año en particular digamos, nos dedicamos o nos decidimos en realidad a correr el campeonato completo de enduro bueno, y de ahí empezamos con todo lo que significa ponerse a entrenar duro y realmente bien enfocados también hacer hincapié en tener una muy buena bici y bueno, todo eso va dando los resultados que realmente se dieron Bueno, por ahí dice una pregunta que siempre tiene una cierta trampa en una entrevista son de Villa Concepción tienen el local aquí en la ciudad de Rollito ¿a quién representan? digo, habría que marcar la mitad no tanto porque es el tío Sí, no, el tío no mira, nosotros sí somos de la villa pero ya hace cuatro años que estamos acá nos sentimos muy muy acobijados acá por a Rollito ya tenemos nuestros amigos nuestros clientes que nos apoyan un montón así que un poco y un poco el mérito de los dos Bien, Francisco ¿cómo entrando en la parte de la actividad ¿cómo es la preparación? Y la preparación es lo más complejo la gente que vive en la montaña es muy simple porque tienen los senderos cerca y entren ahí y nosotros no tenemos esa posibilidad entonces la parte física la hacemos en Athletic y después algo de pedaleo durante la semana y los fines de semana que se puede salimos a entrenar a la montaña en los distintos circuitos y bueno, ahí vamos agarrando todo lo que es la parte técnica y la parte que realmente vale que es la de la velocidad sobre la bici ¿cómo se cuida lo que es la parte de la estética física teniendo en cuenta que por ahí hay que tener también un grado de preparación para estar en la bici? Sí, sí, sí la parte física como te digo es fundamental nosotros en carrera estuvimos seis horas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde así que es lo fundamental eso en gimnasio netamente en gimnasio y también como te dije con salidas a pedalear y bueno la parte técnica es lo que te va a hacer andar fuerte sobre la bici y eso es lo más complejo por tener lejos la montaña en ese caso bueno tenemos que irte a entrenar un circuito acorde a nuestras necesidades ¿el régimen de comida cómo lo manejas? y eso también yo no le doy mucha importancia eso es lo que me falta o quizás es lo que en un futuro vamos a mejorar pero sí también previo a las carreras cuidarse bastante y después bueno y datos de carbono mucha agua y vamos aprendiendo un poco a cuidarnos desde ese lado también Diego, por ahí uno hace este tipo de preguntas y quien ve la nota dirá o tratará de buscar la coherencia en lo que estamos marcando en la entrevista pero digo es para darle la importancia que tiene esta disciplina en la cual ustedes se preparen en la cual ustedes saben que van en representación de ustedes mismos o de la firma pero principalmente van a una competencia de alto nivel sí, sí ni hablar todo tiene que ver todo suma un montón como decías vos la alimentación la preparación física la preparación técnica tener la bici en condiciones es el 50% también porque la bici sufre exactamente igual que nosotros todo tiene mucho que ver y sí es todo a pulmón ¿no es cierto? si bien la empresa es nuestro apoyo un montón se hace bastante digamos sacrificado por ahí resignar un domingo con la familia por estar entrenando en la montaña todo el día es sacrificado ¿qué viene ahora? ahora descansar después de la competencia bueno estamos tranquilos estamos tranquilos y bueno lo próximo es la última fecha del campeonato cordobés de descenso que es otra disciplina es mucho más extrema pero corremos igual y ya después se termina el año a disfrutar y después pretemporada y el año que viene veremos bien terminó terminó esta competencia esto nosotros en el fútbol por ahí cuando terminan los partidos que preguntamos al cuerpo técnico ¿cómo terminaron los jugadores? acá tenemos que ver cómo terminó el ciclista y cómo terminó la máquina bien 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 el objetivo de Bariloche era terminar porque sabemos que teníamos muy buenos puntos en el campeonato entonces no exigimos nada ni tanto la bici ni tanto nosotros así que terminamos en perfectas condiciones estamos para correr una carrera en estos días sin ningún problema que los quieras seguir por ahí alguna página donde los puedo ubicar sí en la página de bicicleta folcas y en mi facebook personal que es Francisco Prunesti o sea vamos subiendo toda la información de los eventos bueno agradecerte de estos minutos que nos has seguido y que a nosotros nos sirve también a Rollito Ciudad para dar a conocer siempre lo digo y siempre decimos hay mucha actividad deportiva hay muchos deportistas en la región que realizan distintas actividades y que creo que por parte de los medios está bueno que podamos darlo a conocer así que agradecerte mucho y de hacerte lo mejor en todo lo que viene dale bueno primero muchas gracias gracias a ustedes que bueno los medios son los que cubren esto y los que hacen que bueno que la gente conozca un poco más eso está muy bueno y bueno después mi agradecimiento es a Bicicleta Folca y a Scott Argentina que son los que hacen también posible que todo esto suceda dejo la perlita para el final veo que está el club de fans los fanáticos la gente que te acompaña siempre si, si, si a ellos también bueno a mis viejos a mis amigos a mi novia al mecánico que me hace señal que otra vez que los salude a todos ellos les agradecemos este título gracias a vos gracias a mi novia 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 Gracias por ver el video